Creo que es así, y luego una mujer cuando siente presión es cuando el hombre llega al 7, pero baja al 6, y baja al 0, y otra vez al 7, y es 1, 2, 3, y 1, 2, 3, hasta que la mujer pillara. ¡Muchas gracias! Y ahora les quiero comentar el porqué. En estos días anduve un poco mal de la garganta, estuve enfermo, estuve yendo al hospital, estuve haciendo trabajos y cosas de la escuela, pero... Pues ya estamos de regreso, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, el tema de hoy es el siguiente. Así es amigos, vamos a hablar hoy sobre la comunidad LGBT, un tema que adoro y que me encanta sobre todo porque me encanta el sexo gay. Ok, no, mejor vamos a hablar sobre... Pues ¿qué les parece que en vez de homosexualidad hablemos de sexo? Pues sí, entonces el tema de hoy es el siguiente. Aclarándote y metiéndote en contexto, el sexo no es solamente lo que están pensando, pinches degenerados. El sexo es lo que diferencia al hombre de la mujer, o sea, de los géneros que existen, ¿no? Hablaré de la comunidad LGBT, pero más adelante porque ahí son un putero de géneros, ya que le metieron una cuna ahí y no sé qué mamadas más. Pero bueno, yo sé que a ustedes les viene valiendo una vil riata lo que es el género, así que vamos a hablar del tipo de sexo que ustedes piensan. Para los que todavía son muy niños y no entienden bien este concepto de sexo, se los explicaremos brevemente. El sexo, o mejor conocido como la follación, es la acción de penetrar a la mujer con tu verga hasta sacarle sangre y hacerla sufrir. Ya hablando en serio y para que papi YouTube no me baniee, una explicación breve. El sexo, pues, es la acción de mantener una relación con una mujer o en su defecto con un hombre, que realmente tendría que ser más con una mujer porque... Bueno, en nuestro caso los hombres con una mujer. Porque la finalidad de esto es procrear un hijo. Que bueno, a esta edad de la adolescencia hay gente muy caliente y, pues, hacen cosas como esta. Esto es un ejemplo porque es como calentura en pareja. Ay, amor, quiero que me lo hagas aquí, por favor. Oye, amor, pero mames, estamos en la escuela, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? No me interesa, quiero que me penetres. Cinco minutos después... A ver, niños, ¿qué está pasando aquí? Y sí, obviamente la puteada era segura. Por eso existe esa frase que dice, hay lugares... En cuándo y en dónde. Pero, pues, al final de cuentas no es algo malo, es algo normal, a todos nos pasa en esta edad. Simplemente que, como lo acabo de mencionar, en una escuela no es la mejor opción. Mejor organizen cosas como estas. Oye, amor, hoy tengo casa sola, ¿no quieres venir? No, Paulina, ¿qué te pasa? O sea, está bien, somos pareja y todo lo que tú quieras, pero... No puedo hacer eso. O sea, te respeto todavía y hasta no llegar al matrimonio no voy a hacer algo así. ¿Qué? ¿Crees que le ibas a sentar o qué? No, 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 no. No todos somos iguales, ¿eh? No, yo no. Pero bueno, ya fuera de desmadre, es obviamente que tienes que prever esto, tienes que planearlo y obviamente tienes que usar protección. O sea, en esta edad ni siquiera te puedes cuidar tú solo y todavía como para que te embaraces, cabrón. ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo, jefa? ¿Estás oyendo, güey? Pero sí, obviamente hay que utilizar algún tipo de protección, hay muchos métodos anticonceptivos, ¿no? El más común se los presentaré no en imagen, sino en vivo. El más común obviamente son los condones masculinos. Espero que no haya dudas con YouTube por esto, pero esto te va a proteger de que te jodas la vida tú solo o tú sola. ¿Sí? Entonces estas madrecitas, en su precio más barato es como de $25 pesos, el paquete más sencillito. Y ya si eres millonario como yo, quizá te compras unos Prudence. Ya incluso en lugares como el IMSS, te los dan gratis. Y no, el gobierno no me está pagando para hacer anuncios del IMSS, simplemente que ahí es donde te los dan regalados técnicamente cuando empiezas a ir a salud reproductiva. Pero bueno, en este pleno 2019 sigue habiendo embarazos no deseados y embarazos, pues, de jovencitas de entre unos 13 a 17 años de edad. Pero esto, pues, es también culpa de los papás. ¿Cómo es posible, Luis Ángel? ¿Cómo es que haces tus estupideces, hijo? En esa parte, lo que intenté hacer fue como uno de los chistes que hizo Luisito Rey en uno de sus vlogs. Pero, pues, por obvias razones, como vieron, no salió como se esperaba. Sin más preámbulo, continuamos. Que bueno, hoy en día ya no hay tanto tabú sobre ese tema de la sexualidad, pero hay algunos padres como los míos que les da todavía mucho miedo hablar sobre este tipo de temas. ¿Por qué? Porque para ellos siempre vas a ser tu niñito, etcétera, y todos tus padres. ¿No? Pero lo bueno es que ya no necesitas aprenderlo desde casa porque ya también te lo enseñan en la escuela. Y bueno, si hablamos de la escuela, ¿cómo no recordar esa práctica de biología donde le ponías un condón a un pepino? Desgraciadamente había niños en esa edad que salían muy traumados. Vamos a simular que esta mierda... ...es el pepino, ¿no? Lo que pasaba en estos tiempos es que, pues, los niños quedaban traumados porque, pues, ves el tamaño del pepino y el tamaño de tu amigo. Y, pues, obviamente quedabas así como de... ¡No mames, la tengo bien chica! Es por esto que dichas prácticas, pues, traumaban a algunos niños. Otra cuestión por la que hay embarazos no deseados es porque en estas prácticas los niños no ponían atención y hacían sus pendejadas. Pero por estar alardeando, ya ven lo que pasa. Hace un momento hablamos sobre lo que era la calentura estando con tu pareja, ¿no? En la escuela, etc. Pero existe una peor, la cual es la calentura estando sola. No sé si han visto ustedes que en ciertas páginas de compras en línea ya venden como unos tipos fundas que son como... ...el estilo... ...ustedes entenderán. Y... ...se han vuelto tan populares y las compra cada persona... ...y luego dicen así que se siente así chingón y todo el pedo, pero nada más te vuelven precoz. Se preguntarán cómo es que sea esto, pues es porque me lo han contado. Pues qué, ¿creen que yo compro esas malas ahí en internet? No, 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 no. Pero bueno, gente. Así son las cosas... ...con el sexo. Y bueno, pasas, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Quiero pedirles de nuevo una disculpa por no haber subido videos en dos semanas casi. Y bueno, ya estaremos un poco más activos. Tal vez en esta semana no, porque tengo exámenes parciales ahorita en la preparatoria. Y es un tema que también vamos a tocar en uno de los próximos videos. Y luego aquí, con esta madre de acá, hay un botón que dice suscribirse, así que por favor, si te gusta este tipo de contenido, aunque no me respetes, aunque te guste mi contenido, suscríbete para que disfrutes más videos de tu reportaje. También dale like a este video si es que te gustó, la verdad, no es fácil hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, si valoras un poco mi trabajo, por favor déjame tu like aquí abajo, ¿sale? ¿Qué hemos decidido decir? Ah, sí, tenía un anuncio para ustedes. Pues bueno, el anuncio es el siguiente. Fue enviado por... Ok, mejor se los leo. Dice, aléjense pinches perras mugrosas que mi novia es cinta amarilla en judo. ¿Sí la dije bien? ¿Sí? ¿No me vas a matar? ¿No? Gracias, flacanteo. Y bueno, gente, gracias por ver este video. Nos vemos. Tal vez en una semana con un nuevo video para este canal. Ya saben que también los invito a seguir el canal de mi amigo Pichichi Vlogs. Es un youtuber que ha venido creciendo muy bien. Ya tiene una gran cantidad de suscriptores. Sus videos, la verdad, también son muy buenos. He hecho varias colaboraciones con él, como hubieron el Condom Challenge hace aproximadamente una semana. Y bueno, hasta aquí el video del Corrector. Esto ha sido todo, parzas, espero que les haya gustado. Cuídense mucho, nos vemos en un próximo video. Bye. Pero bueno, yo sé que a ustedes les viene valiendo una vil mierda, si es... Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Coño. Pero bueno, yo sé que a ustedes les va bien... Carajo. Ok, para que YouTube no me maníe, vamos a hacer una explicación real. El sexo realmente es la acción de mantener una relación con una mujer o, en su defecto, incluso un hombre, en caso de homosexualidad. Provocándose autoplacer... ¿Cómo autoplacer? Provocándose placer junto con su puta madre. Ay, no mames, qué pedido. Así es, en esta edad ni siquiera tú mismo te puedes criar tú solo y todavía quieres otro, otro, un mocoso. O sea, cámara, hijo, aplícate, ¿no? Un momento. ¡Ah, qué pedido! Un momento. Un momento. No. No. Queda. Un momento. Gracias por ver el video.